Awa y kum mo ni sasu hikari Siawase ga ake te yukuuu Muy buenas a todos a todos a este activos que tal como estáis? Espero que estais bastante bien Vamos a comentar el ultimo capitulo de De esta serie de na movida Es serie ay dios perdon 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 Seria no Dios es que una amiga me pega serie Y es que me lo pega y me jode Porque ya me ha pegado y ya no puedo decir anime Tengo que decir serie Me equivoco En fin Vamos a comentar el capitulo numero 12 de na movida El que 12 No se si lo comete Pero el 11 fue El 11 fue épico Épico Nos enfrentamos contra Mara Ahí se enfrenta El primero se enfrenta Contra Ashura Y Bonten y Saincantel Y Saincantel se enfrentan contra Ashura Y nada Se acaban Se acaban encerrando entre ellos mismos Y Y lo derrotan Ashura sale de su liberación Y se unen los tres contra Madara Pero Madara como que de repente Cae en la trampa de Shaka Shama Que en el que había planeado de que Se había fingido atraparse Para que cuando una vez usase el poder al máximo del halo Él lo perdiera Mara lo perdiera y lo recuperara si se lo diera A nuestro otro compa Ya pasaron Que nada Vuelve a amanecer Le perdona la vida a Shaka Shama Le perdona la vida a Mara Le deja escapar En fin Luego con Ashura llega a casa Eh La gente Hay gente como que se pone Bueno no se pone Sino en plan que tiene un poco de dudas O se siente un poco raro al ver aquí a Mara cerca En fin Que luego todos lo acaban aceptando Y claro Después Shaka Shama Le preguntan Abonte en privado ¿Qué te depara el futuro? ¿Qué quieres tú contáis ante el futuro? ¿Qué queréis hacer aquí? O no se Si os queréis quedar aquí o algo así Pero lo peor lo ha quedado aquí Vale perdón Es que me he interrumpido En fin Eh Pues eso Lo que decía Que le preguntan Y nada Parece ser que el último capítulo iba a ser en plan de decisión De calma De que vamos a hacer ahora Y todas esas cosas En fin Como pone aquí El capítulo número 12 se va a llamar Reconciliarse con el mono enérgico Cosa que no tiene sentido Que ahora la pondré aquí Que esto lo busco ya Mientras cargo Eh Después de la batalla con Mara El tiempo de paz fluía nuevamente en su Kinoji Los dos dioses de la buena deidad Teijin Tente Y los tres deudas Y Asura Eh Que se están formando con Junoji Ahora con todas las nuevas emociones creadas a través de la guerra con Mara Quien ha sido su Su despedida Su despedida Eh Vale Bueno aquí estamos viendo Bonte y Taisanten Aquí Este Asura Estamos viendo aquí como así Lo que estoy diciendo O sea es como que se están pensando Que vamos a hacer ahora O sea que vamos a hacer a partir de ahora Y sigo atrasado Estoy atrasado desde el miércoles En que ya no me han como bien quedado Así que Voy súper fatal De organización Pero muy mal Muy mal Fatal eh Fatal Eh No está en la mamita Está En la otra la verdad No está aquí Vale a ver cómo se va a ver el capítulo Pero estuvo Bacán No lo siguiente estuvo el capítulo Fue increíble Sólo digo eso Fue increíble Esto es lo que voy a extrañar de la serie Eh Muy bien Los créditos no lo he extrañado Acá son los créditos Vale Vale Esto es lo que voy a extrañar de la serie Espérate un momento Yo capaz estoy en silencio Voy a silenciar hasta un momento Vale Estar en paz con armas propensas al vicio Esto voy a extrañar Habéis visto cosas de mal Así que Nada más Yo creo que ha sido una buena serie Me descargé el juego Lo más seguro Lo más seguro que me lo descargue el juego Y lo juegue Obviamente No lo sé para que lo mires No pero en serio Lo más seguro que me lo descargue Y lo pruebe Y veré que tal estará la movida en el móvil Que continuará la historia obviamente Lo más seguro Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Espero que os haya gustado esta serie Y muy pronto haré una review Igual que de la temporada de invierno Sigo diciéndolo Que me falta Un montón Pero bueno En fin Prometo que os subiré de todas De todas Incluso de Tate Como estáis viendo aquí Nunca hago comentarios de Tate en la web Pues esta vez sí Va a ser épico Tate no yusa va a ser épico Va a ser un final Epiquísimo Así que nada Vamos a ver si lo despido Ale Hasta la próxima Adiós